Vamos a ver si se animan a venirse a la pista a bailar, a disfrutar esta noche Y esto que se llama Roberto Ruiz, que suena el sidelincito, lindé Y hasta el Peñarol, alcalde Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís, por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís, por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el despedido de la muralla Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el despedido de la muralla Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Y un saludito para Rudy, es que andai por ahí Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anil Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anil Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Y un saludo para los mejores DJ, DJ Vázquez A la aventura y el que lo sabe todo, el primo Walter Benítez Y baila la mano de la zona Cuando llega a la cantina, todos los miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos los miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Gózala, gózala Gózala Jaime Guevara Bueno Y eso que se llama la Jundia Morelia Con el sabor de ese violincito Y sus amigos, los astros de América Va a sonar y dice el muchacho Y el júzala Gózala Juancito Enrique Y el Merchera Báilala cumbia morelia Vamos todas a bailar Báilala cumbia bonita Guapachosa sin igual Báilala cumbia morelia Vamos todos a bailar Báilala cumbia bonita Guapachosa sin igual Que baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la yeha Que los que la están tocando También la quieren bailar Que baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la yeha Que los que la están tocando También la quieren bailar Las muchachas de Morelia Son buenas para el silón Las rubias y las morenas Te alegran el corazón Las muchachas de Morelia Son buenas para el silón Las rubias y las morenas Te alegran el corazón Que baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la yeha Que los que la están tocando También la quieren bailar Que baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la yeha Que los que la están tocando También la quieren bailar ¡Eh! ¡Eh! Las muchachas de Morelia Son buenas para el silón Las rubias y las morenas Te alegran el corazón Las muchachas de Morelia Son buenas para el silón Las rubias y las morenas Te alegran el corazón ¡Eh! De baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la yeha Que los que la están tocando También la quieren bailar De baile, que baile mi cumbia Que baile, que baile la yeha De los que la están tocando También la quieren bailar ¡Eh! ¡Uélsenla! Y el mejor ingeniero de la Unión Americana, Milton Turcio Bueno, y ahí vamos a complacer con mucho cariño Dicen por ahí que el Chito Amador Saluditos por ahí especiales a Conchita Amador que anda por ahí Vamos a complacerla con mucho cariño Dicen que quiere María Elena Vamos a ver la voz de la pequeña Rubí por ahí con esa bonita canción Saluditos a todos y cada uno de ustedes por ahí al Wilmer Al Wilmer que anda por ahí disfrutando también Y al amigo DJ Vázquez Que está por ahí también con nosotros A todos y cada uno de ustedes Vamos a ver qué dice La María Elena yo me quedé Por ponerle todo mi cariño Mar María linda morena Mar María María Elena Mar María linda morena Quiero besarte con mucho cariño Quiero besarte con la piel roja Qué lindo pelo que me dijo Y el Martín no tiene los dos Ven a mis brazos linda morena Que disfrutemos de nuestro amor Con las noches que te esperaba Estás a la dos, mi dulce amor Y con el sueño de amor Quiero proponerle en mi corazón Porque yo que era mi morelita y con ella es tu María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena ¡Ey! Y en Luisiana ¡Gosa la María! Quiero besar tus lindos pelos Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero así no tienes mucho Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María María linda morena María, María linda morena ¡Ibaida morenita! Bueno, y ya para hacer un pequeño descanso Vamos a viajar a un lugar bonito esta noche con ese violincito Así como eso de por allá de El Salvador ¿Dónde está esa gente? ¡Salvadoreña! Arriba, arriba las manos de Eva Arriba, arriba Salvador Arriba, arriba salvadoreña Arriba, arriba salvadoreña Y nosotros soltamos otro éxito que viene de la siguiente manera Quiero tenerte ¡Suscríbete al video! ¡est warned! ¡Suscríbete al video! Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo, quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo en las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y volar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Yo quiero ser el río donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo en las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y volar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y volar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y con esto tomamos un pequeño descanso Pero no se nos vayan que regresamos pronto Gracias, 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 gracias Gracias a todos ustedes por ese apoyo, mi gente Y arriba y salva Con permiso Volvemos en unos minutos